en esta institución tan prestigiosa para rendir un culto homenaje a Dios Nuestro Padre del Cielo. Y como comunidad de fe vamos a participar de las oraciones y de los cantos. Iniciamos nuestra celebración participando de la canción de inicio. ¡Gracias! 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 de la institución educativa maestra Dali Gutiérrez Ramírez acompañada de los excelentes gobernadores del distrito de Maixama Banda de Músicos Leóncio Bravo de Maixama Banda, media vuelta derecha A la bandera Atención Atención Puedes en la cámara 1, 2, 3 Atención 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 ¡Feliz Padre, Estazado! ¡Alimentos Haciendo Nación! ¡Feliz Padre, Estazado! ¡Feliz Padre, Estazado! ¡Feliz Padre, Estazado! ¡Feliz Padre, Estazado! de amor y saber, colegio eres estrella que guías, en tus aulas queremos crecer, San Salvador, colegio genuino, San Salvador, un lugar de esplendor, con verdes de insignia esperanza y amarillo de paz y de amor, San Salvador, colegio genuino, San Salvador, un lugar de esplendor, con verdes de insignia esperanza y amarillo de paz y de amor, el hogar de los comidas, entregando enseñanza y valor, que nos muestra el camino correcto del estudio y la perfección, este himno que el aire dispersa, lo cantamos con fe y unión. Agradecer a todas las personas que nos han apoyado, a todos los colegas que hemos estado preocupados y nos pasan a la vida. siempre podemos ir pensando en los errores de hoy, estamos ahí. Muchísimas gracias y que se ven bien. Las autoridades son las llamadas a estar presentes en este tipo de eventos. Se los invita para que precisamente observen la realidad que viven en nuestros, que viven en nuestras aulas y en nuestra institución. Los queremos aquí cuando necesitamos su apoyo, cuando queremos compartirles nuestro globo, compartir con ustedes lo valioso de nuestros niños y de nuestra institución. No solamente los queremos acá cuando hay que supervisar o cuando hay que monitorear. Queremos aquí y que a través de ustedes, señora Adriana, señorita profesora, manifestarles, expresarles a nuestras autoridades que su presencia aquí es valiosa, siempre. Agradecer a los padres de familia, porque seguramente han estado esperando algo más llamativo para este año, pero la austeridad que el fenómeno del niño nos ha hecho solamente nos reduzcamos a este día. Gracias por estar aquí presentes. No olviden de que sin ustedes, sin su esfuerzo, sin su participación y su involucramiento en la institución educativa, nada de esto y de todas las actividades que están programadas por el año hubieran sido posibles. Haberme permitido estar un año más en esta casa, que ha significado para mí mi desarrollo profesional y como persona, como ser humano. Porque son ustedes, alumnos, profesores, vecinos, amigos, los que me enseñan día a día a ser mejor persona. Cada uno de sus problemas, cada una de sus inquietudes, de sus cabesturas, de sus emociones, significan para mí mi aprendizaje. Quiero también agradecer a todo el personal docente. Quiero manifestarles a todos y cada uno de ustedes el orgullo que siento de tenernos este año en un día. A todo el personal que día a día se ha esforzado para que esto, que de repente es pequeño con la oportunidad, para nosotros nos implica un gran esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Reina! ¡Qué aniversario! ¡Gracias, Reina! ¡Gracias, Reina! ¡Gracias, Reina! ¡Gracias, Reina! ¡Gracias, Reina! ¡Gracias, Reina! 2017 ahí está Amanda, Donatila, Fiorella Kasumi, Carlos Yair, Armando, Alejandro Julio, Daniel su tutora, Giovanni Ocas Bartales y su directora, Dali Gutiérrez Ramírez en estos momentos tendremos la imposición de casacas a la primera promoción y Esta es la primera promoción Un fuerte aplauso a la primera promoción Un fuerte aplauso a la primera promoción Un fuerte aplauso a la primera promoción Un aplauso para los niños de 5 años Que están empezando del nivel inicial de este año Están ellas con sus colitos rojos Y sus jeans Representando a su aula A ver, no escucho los aplausos de los padres Y de los profesores A todos los profesores les vamos a... A la profesora Juan y a la profesora Jenny En el aula de primer grado A la calma de la profesora Lady Con sus polos verdes Feliz aniversario El verde que identifica nuestra institución educativa Y un aplauso Felicitaciones niñas Del aula de primer grado de primaria A la calma de la profesora Milagro A ver Milagro Feliz aniversario San Salvador Segundo grado Estoy haciendo ella en la troca Del aniversario Como una resiliente En su nuevo programa A la calma de la profesora Milagro Muy bien Ahí está Dani Marchando Muy bien Un aplauso para todos De todos ustedes Para estos alumnos Que están mostrando su mayoría Y su identificación Con la educación educativa Muy bien B Adelante niños También Están cortando sus carteles Y se están presentando En el aniversario de su alma mater Muy bien Tercer grado B La profesora Irene A la calma de la profesora Irene Están presentando el nombre De cuatro grado Todos hemos informado Que están conmigo De esta actividad Para el aniversario De nuestra institución FDR Quinto grado A la calma de la profesora Marisa La profesora Irene Sabati Todos los costos En el torneo Con su informe El torneo Para hacer Hoy día Todos nos cogen Una mano ¡Gracias! 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 ¡Vamos a тебя! ¡HHHHH! ¡Gracias! y los gente que no venimos a cañar conmigo para la amistad con muchísimo cariño todo el mundo va a ser un año de la vida cuando la amistad me voy a ir a la vida y 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 me voy a ir a la vida Claro que sí, pero chico, ¿verdad? Pero aquí viene otra, así que no se muevan Por favor, ponen la siguiente canción Vamos a seguir bailando Porque quieren ver la canción de la canción Pero también invitamos a las alumnas Que pueden bailar Cachorros, ponen la producción Vamos a invitar a los primeros de la canción Para hacer un niño que podría estar ahí Feliz aniversario, este es el primero Para hacer un niño que podría estar ahí Para hacer un niño que podría estar ahí Feliz aniversario, este es el primero Para hacer un niño que podría estar ahí Feliz aniversario, este es el primero Que el niño que podría estar ahí Feliz aniversario, este es el primero Que el niño que podría estar ahí Feliz aniversario, este es el primero Feliz aniversario, este es el primero Que el niño que podría estar ahí ¡Suscríbete al canal! 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 que me da gusto mencionarlo pero son muchos, pero presentes se nos hicieron pocos muchísimas gracias al señor Marchela una vez más por el apoyo Chávez tesorera de la Comisión de Fiesta muy contenta, muy alegre compartiendo con Guillermo en esta mañana de fiesta ¿cuál es el sentido de esta institución al conmemorar esta fiesta y estar acompañado de personajes como Guillermo Marchela que siempre está atento a apoyar a la educación muy alegres estamos contentos de estar acá y también agradecer al señor Pedro Marchela porque no es primera vez que nos está colaborando el año pasado también colaboró con nosotros y espero señor Marchela que siga usted colaborando con nuestro centro de la Universidad Educativa porque acá nosotros necesitamos mucho, no solamente por días de fiesta sino también venir usted acá a visitarnos a ver cuál es la realidad de acá en la Universidad y como trabajador de la institución mi agradecimiento muy sincero para usted tanto en la institución como en el mío propio muchas gracias y también con el señor Pedro Marchela no es la primera vez que nos está apoyando siempre nos apoya y también con el afirmado que le habíamos pedido para acá al colegio para la parte delantera le estamos agradecidos siempre porque a cada que nosotros acá como institución le pedimos para el apoyo él siempre nos apoya gracias don Pedro y espero siempre no se siga colaborando siempre te digo muy agradecido gracias don Pedro ¡Gracias! 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 No he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me cargará. Y yo no puedo ser así, yo seré tuya, tuya, tuya y tuya, 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 tuya. Y yo no puedo ser así, yo seré tuya, 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 No sé de puta, y no tú serás ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, Político Sácalo! ¡Feliz aniversario, Político Sácalo! ¡Feliz aniversario, Político Sácalo! ¡Feliz aniversario, Político Sácalo! No sé, queridos ojos No sé, queridos ojos Quedó un piso del topo Y a mi sangre vuelvo en la noche No sé, olvidarte de ti Ni cómo te fui adorando Me siento a morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para olvidarte Qué influencia en tus labios Qué corazón me besas Tiempo Y hace que me sientas en amor Y a vos Y a vos El universo Pe aquí Y a vos Para mi papá, cuando te pedí mi amor, cuando te pedí mi amor, cuando te pedí mi amor.